Hola amiga, ¿te quieres ganar 100 pesos de gasolina? Sí Mira, lo único que tienes que hacer es contestarme estas dos preguntas ¿Me puedes decir el nombre de tres planetas? El sol, la tierra, la luna ¡Hey! Nosotros somos los ADN Y en esta ocasión vamos a regalar gasolina Así como lo oyen Disfruten mucho este video Oye, ¿te quieres ganar 100 pesos de gasolina, hermano? Sí, claro ¿Me puedes decir cuánto dura un embarazo? Nueve meses Ok, por favor, te va la primera bien Ahora, ¿me puedes decir quién pintó la última cena? No, es así, no, ahí sí te cae mal ¿Alguien que creas, alguien que creas? Da Vinci Ahí está ¿En qué continente está Colombia? ¿Continente asiático? Oigan, ¿te quieren ganar 100 baros de gasolina gratis? ¿Sobres? Sí Solo tienen que responderme estas dos preguntas correctamente ¿Quién ganó el mundial del 2018? Francia La primera ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Ah, el chileno C Eh, el pacífico ¿Qué? La verdad es raza Sale ¿Te quieres ganar 100 baros de gasolina? Sí, por favor Ya rugiste ¿Cómo se dice verde en inglés? Eh, green 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 ¿De qué lugar son los jarochos? De Guadalajara ¿Puedes decir cómo se dice café en inglés? Coffee Ah, pero el color El color Bro Ok Ok, va la primera buena ¿De dónde eran los 43 estudiantes que morían en el 2012? De Yochinapa Ok Muchas gracias, hermano Muchas gracias Ahí tienes tu siente ¿Vale? Ya estás campeón ¿Te quieres ganar 100 pesos de gasolina? No, luego Hasta 500 Ok, va la primera pregunta ¿De dónde son los regios? No, eso sí, no Regio Montano, no se te viene acá Carne asada Ay, güey Se me fue el pinche pedo ¿Te quieres ganar 100 pesos de gasolina gratis? A ver, sí, claro Solo tienes que contestar estas dos preguntas Ahí va la primera ¿De dónde son los jarochos? De Veracruz ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? América ¡Ey! Ganadora Bien hecho, ahí está Gracias, saludos ¿Qué dice, amigos? ¿Se quiere ganar 100 pesos de gasolina gratis? Cómo no, 100 Ok ¿En qué continente se encuentra Canadá? En Canadá ¿En qué continente? ¿En qué continente? Estados Unidos Norteaméricanos Caraya, caraya, caraya ¿Me podrías decir quién fue el primer presidente de México? Fue Guadalupe Victoria ¡Bien! Eso es todo ¿Me puedes mencionar el nombre de tres planetas? Júpiter, Saturno y Marte ¡Bien! Ahí está Ganador 100 pesos Bien hecho No hay que crear pánico Si hay gasolina Si los ADN la regalan y se cumplen ¡Bien! Bien hecho ¿Se quieren ganar 100 pesos de gasolina? Ah, sí, claro ¿Me puedes decir de dónde son los regios? De Monterrey Ok Se las soplaron, se las soplaron ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? Alaska ¡Gasi, gasi! Oye, ¿te quieres ganar 100 pesos de gasolina? Va Vale, solo contéstame estas dos preguntas correctamente ¿El nombre de los últimos tres presidentes de México? Enrique Peña Nieto ¿El actual cuenta? Ajá ¿La pizza hawaiana? De Hawái ¡Chill! ¿Preparado para los 100 pesos de gasolina gratis? Le hecha el sí, le hecha el sí ¿Cuál es la fecha de la independencia de México? El 16 de septiembre ¡Bien! En la segunda ¿Me puedes decir cómo se dice morado en inglés? Ah, purple ¡Bien hecho! Ganador de esos 100 pesos ¿Me puedes decir cuántos lados tiene un octágono? ¿Los ocho, no? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál es el dedo anular? ¿Del pie? No, de la mano, de la mano ¿De la mano? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿De gasolina gratis? A ver ¡Órale! ¿Ya está? ¿En qué continente está Chile? En el americano ¡Excelente! Y ahí va ¿A cuánto equivale el número pi? 3.1416 ¡Órale! Ya estuvo, se ganó sin manos Aquí están los 100 del ganador ¿Eh, carnal? Ahí están los 100 Ahí les va la primera pregunta ¿De dónde son los jarochos? 5 4 3 2 1 ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? América, ¿no? ¡Oh, perfecto! ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow, ¿no? ¡Oh, perfecto! Ahí está, ya está Ahí está, hace 100 pesos Oye, ¿te quieres ganar 100 pesos de gasolina gratis? Si se puede, sí ¿En dónde se encuentra la torre Eiffel? Francia Francia Perfecto ¿Qué actor interpretaba al Chavo del Ocho? ¡Ya! ¡Gómez Bolaños! 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 Vienen en... Sí, ¿verdad? Conjunto El gobierno y sabe que... ¡Tú me echas de verdad! Pero... Si ahí no hay gasolina, pues no utilizamos carros y ya Pues no, ¿cuál es el problema? ¡Gómez Bolaños! ¡Gómez Bolaños! Cuídese, que esté bien, se la pase bien ¡Gómez Bolaños! ¡Sí, se los ganó! ¡Gómez Bolaños! ¡Sí, se los ganó! ¡Ahí está! ¡Cien pesos! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Se ganaron sus 100 pesos! ¡Muchas gracias! ¡Gómez Bolaños! ¡Gómez Bolaños! ¡De nuevo canal! Cuídate ¡Ey! Esperemos les haya gustado mucho este video Si quieren ver el video completo Corran a YouTube A todos les dimos gasolina Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben ¡Fórtense bien y bye! Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la.